Bienvenidos, amigos del foro Todo Supervivencia, a una revisión del botiquín BCB Lifesaver 2. O sea, Lifesaver, traducción literal, salvador de vidas. En el blister, que por cierto está un poco sucio, por causas que no vienen al caso, podemos ver en la parte de atrás, o ahí, en la parte de abajo, que pone Ideal for Long Journeys and Group Outings. O sea, sería perfecto para salidas largas, o sea, para jornadas largas de campeo, y salidas en grupo, Group Outings. ¿Vale? Vale. Este botiquín viene presentado en un blister de plástico, ¿de acuerdo? Bastante robusto, como todos los productos de la casa BCB. Aquí lo podemos ver. Y, pues, nos sale detrás una serie de especificaciones de lo que lleva el botiquín en sí. Y, básicamente, pues, nada más, ¿no? En cuanto al botiquín, abrimos lo que sería el blister. Aquí viene presentado el botiquín, en una especie de cordura. El blister es muy bonito, pero... Vale. En una especie de cordura. Os diré que, de este modelo, del Lifesaver, hay tres modelos que sepa. Tres tamaños, me quiero referir. El primero, que sería la mitad, más o menos. El segundo, que es este. Y el tercero, que es ya un poco más grande. Cada uno, pues... Con sus cositas. Yo, este lo compré para la mochila de mi esposa, de mi mujer. Porque... Necesitábamos uno de tamaño medio. Entonces, lo que me gusta de estos botiquines de BCB, es que, aparte del material que llevan, te dejan la opción, o sea, tiene mucho más espacio para que tú te lo rellenes con lo que tú crees, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy importante. Evidentemente, mucha gente dirá, no, lo dejan vacío para que parezca que tal, y luego es... No, no, yo creo que es para que lo rellenes con material que tú vayas a usar. Por ejemplo, esta parte de aquí viene sin nada. O sea, viene solo con las especificaciones. Aquí venían menos tiritas, o sea, que vamos, que... Que creo yo, desde mi punto de vista, que... 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 Viene, pues... En un punto justo, ¿no? Lo suficientemente lleno como para que lo puedas usar in situ, para hacer unas salidas y tal, o sea, si lo compras directamente de la tienda, o sea, tú llegas a la tienda, compras el botiquín, porque no... Porque te has olvidado el tuyo en casa, pues nada, te tiene... Tiene material, pues, para... Para pequeñas curas y demás, ¿no? Evidentemente, cada uno sabemos lo que llevamos en los botiquines. Yo, por ejemplo, me gusta llevar medicación. Hay gente a la que no le gusta. A mí sí que me gusta llevar algo de medicación. Y bueno... Y luego, pues bueno... Vamos a ver... Ya en lo que es el segundo vídeo, vamos a ver lo que es la... Cómo está estructurado el botiquín, qué material lleva, y... También así, de paso, podré sacar, porque yo le he puesto algunas cositas mías ya, sacaré lo que le he puesto, porque lo que me interesa es que veáis, pues, cómo... Cómo es el original, ¿vale? Nada, espero que os guste el vídeo. Llevo un trancazo... De... De tres pares de narices. Y bueno... Por eso mismo, pues, se me nota la voz un poco más... Más ronca y tal. Pues nada, pues ya vemos a ver qué es lo que lleva este Lifesaver. Y... Continuamos con el siguiente vídeo. Venga, hasta ahora, compañeros. ¡Gracias!